que opina del día de hoy se está poniendo cabrón el asunto verdad vámonos a la chingada de aquí pues nosotros vinimos a vender pero ya valió verga que nos puede decir caballero que pasa que sucede bueno pues esto se va a salir en el canal de teams toys garaje antes que el llanero antes que el llanero solititito buenos días mis amigos de coleccionismo de plaza dorada hola amiguito estaba dormido disculpa lo que pasa es que estamos en una convención mira lo que pasa es que pues por aquí venimos muy bien como se le pudiera llamar reunión de colección pre-venta de artículos coleccionables para toda la gente muy bien como dijo muchas gracias tierra pariente ánimo viejo al ¡Gracias! Bueno y aquí en la cacería nos acabamos de encontrar un amiguito muy conocido ¿Qué nos puede decir el día de hoy amable caballero? Vengan, vengan, atiendanse, vivan la vida que está la estona arriba de la América Inmortal No, pinches perros, cuando hay boca ¡Pastor! ¡Pastor! Ahorita no estoy para perras, entrevista Tres, tres y sigue contando, sigue contando, tres, sigue contando con ese tres y está todo grabado Está todo grabado Son cuatro nada más Bueno, dijimos, eran dos Dije ¿Los de Armando ya? Eh, no Uno Dos Tres Algo más que quiera No amigos, tienen que encontrar el cerdo Acérquense Dijimos que ya después de mediodía ¿Qué horas son? Bueno, lo que pasa es que platíquenle la temática, cuál es la temática, que no debemos de decir groserías No debemos de decir groserías de aquí hasta las metas en problemas Chau, qué cosas no No agarres esto, man Ay, pero esto sí lo agarro, chiquito Ay, perdón, no voy a meter al bote porque es acoso sexual Es tuyo pero pregúntame. Me está acosando. Me está acosando. Adelante, un tiempo. Vamos a rebotar. ¡Que le tenemos carritos! Es un pantano. Es un ori, joder. ¿En cuánto tienes el venomizado, mi hermano? No, no, no. Es iríaämia. Eso es. Veamos. Lo siento. Así es Don Edgar, aquí andamos al millón, que bueno, que bueno, vamos a darle, a ver Dios dice, que hay mi hermano, bien, bien, no, no, si, de cuánto, ahorita te la pongo, nos supedir a ti, ¿de qué lado? Estaba viendo que ahora traes varios, está bien, está bien, aquí está chingón, y yo dije, ay caray, me van a saltar, de qué es el haya, así es la cosa mi hermano, ¿También para tu pueblo? Sí, no, pues ahí es la vecina ciudad de Afganistán, y aquí estamos en Irak, en Irak, en Pakistán, ahí vamos, ahí vamos, saludos mi hermano, zona TR, y aquí estamos en Irak, 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 Dios mío, mi hermano, todo barato, no se espere a mañana, porque mañana ya no hay, muchas gracias. Ch для más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, bendito sea Dios. Muy bien, andamos viendo a ver que... Bienvenido aquí con sus amigos de Manticora Toys. Venimos a ver que nos robamos. Digo, digo, ¿qué compramos? Perdón. Es la costumbre. ¿Sabes cuál es el que me gustó desde ayer? El de ese venomizado. Ese es el que me está... ¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto dijiste el venomizado? Dos cincuenta. ¡Ay, híjole! Si irá a ser cuestión de pecar, yo creo. ¿Y el de las tortugas ninja? Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Pues afortunadamente, pues sí, sí. Agarré esta pieza desde el día de ayer. Ya traía ganas de agarrarlo. Y pues bueno, ya. Ya valió madres acá el caballero. No quiere que le autografían una cosa antes de que se vaya allá. No, pues guau. No, es posible. No, es posible. No, es posible. Bueno, y para terminar este video, pues les voy a mostrar qué fue lo que me traje de allá de Celaya. Ya estoy bien cansado, la neta. Dos días fueron los días que estuvimos allá. Bueno, también les demuestro mi piercing de Tupac. Muchos dicen que es de mujer. Entonces yo quiero pensar que es de Tupac. Pero bueno, a otras cosas. Les voy a mostrar cuál fue la cacería de estos dos días que fuimos a trabajar y a comprar a Celaya. Así que, pues vámonos. Aquí tengo pues un desmadre porque estoy arreglando de ahí el clóset. Pero una de las piezas que me traje y que por ahí ya creo que ya mostré, pues fue este bonito Venomiset X23. No sé de qué cómic sea, pero la neta, pues me gustó muchísimo y pues me lo tuve que traer. Bueno, no es que me lo haya tenido que traer. La verdad es que me gustó. Pero todavía de hecho ni se lo pago. Mi hermano Osorio, ay, disculpa. Ya no te lo pagué. Al ratito te lo transfiero. Este fue otro que íbamos a echar un cambalache y también se fue mi hermano Iván. Wallace, saludos. Por ahí nos ponemos de acuerdo para ver qué vas a querer de cambio. Este fue un cambalache. Este es un exclusive de las tortugas ninja y van a decir no mames, Timber. Y ahora vas a coleccionar de las tortugas ninja o qué show. No, pues la verdad es que sí se ve medio tétrico este crank porque pues trae un de este cerebro o un monstruo ahí en medio. Entonces es como un androide. Yo ya no me acuerdo de la caricatura tanto cuando era niño, pero pues la neta me gustó. Se me hizo se me hizo chido. Agarré dos paquetes de protectores de Funko esto se los cambalache a mi compa Plot saludos Plot ahí están los dos paquetes y esta chulada también me la traje de mi amigo Armando de Nat Toys también te agradezco carnal ahí por por este de mi credit cupón muy muy chingona esta la voy a poner por ahí es una lámina troquelada eso es lo que me gusta está troquelada y pues es de Coca-Cola y ahorita pues les voy a mostrar la pieza que yo pienso sin demeritar a ninguna obvio pero esta es una de las piezas que híjole no pensé encontrarme ahí y pues esa pieza es este y van a decir oye güey pues si ya van varias veces que nos muestras eh los de Letterface o como la masacre en Texas como nosotros lo conocemos pero este a diferencia del original es de Hot Topic pero en vez de traer la motosierra trae el martillo como si fuera de carne para aplanar y para matar de hecho hasta aquí tengo los dos los puse juntos para la comparación jamás pensé en encontrarme y de hecho pues ya viéndolos así si están muy diferentes hasta desde la caja miren nada más eh esto pues de Hot Topic este no se lo he quitado porque pues se me hace chido de que a lo mejor en 20 años tenga este juguete y todavía pues no me acuerde que pues lo compré en 349 pesos no iban a decir juguete es una figura coleccionable Timberland bueno como se llame la neta han caído cosas muy chidas la neta eh no he hecho videos porque pues he tenido por ahí algunos detallitos con gente mierda pero pues ahora ya agarramos fuerzas ya agarramos entusiasmo y la neta es que me gustó mucho este Funko esta chulada esta hermosura entonces ahí les dejo porque son diferentes y la neta se los recomiendo si les gustan los Funkos de Terror y para terminar pues que puedo decir un fin de semana muy ajetreado después de lo que vieron ustedes de que pues la gente pensó que hubo balazos o pues bueno como lo hayan pensado meditado es una historia larga que posteriormente se las contaré pero pues bueno aquí están en su canal Team Toys Garage venimos con más huevos y más fuerza que nunca eh suscríbanse díganles a sus familiares que se suscriban va a haber nuevas cosas en el canal ahora si vamos con todo si veníamos con todo ahora vamos con más así que ánimo viejo fierro pariente a un 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 회 Gracias por ver el video